Yo sé que tú me estías al pasar Y sé que conmigo te quieres casar Más no creas que yo no quiero ser Esclavo de alguna mujer ¿Por qué? Prefiero preso a estar Prefiero preso a estar Prefiero preso a estar Y no casarme Así es que olvida, olvida, olvida Olvida, olvida, olvida Olvida, olvida, olvida Que no Tú estás en un error a pensar Oh sí Que un día yo lo vaya a aceptar Yo no quiero ni pensar En amarrado a estar ¿Por qué? Prefiero preso a estar Prefiero preso a estar Prefiero preso a estar Y no casarme Así es que olvida, olvida, olvida Olvida, olvida, olvida Olvida, olvida Olvida, olvida Olvida, olvida Olvida lo que no Hey nena Yo no me caso nena Prefiero a estar ¡Por qué? ¿Por qué? No me caso nena O por qué? ¡Ya! ¡Ya! Yo soy joven y libre quiero ser Amarrado no se estará ninguna mujer Yo no quiero ni pensar bien amarrado estar Porque prefiero presistar, prefiero presistar Prefiero presistar y no casarme Si es que olvido, olvido